Disculpen, gracias, qué maravilla, muchas gracias, muchas gracias, sí, vamos a disfrutar los aplausos antes de que se arrepientan, Eduardo, buenas noches, bienvenidos a Ya Era Hora, y disculpen esto que estamos terminando las sobras de la semana, yo aquí eché todo lo que pude, puse arepa, pavo, pernil, se me acabó la salsa de arándano y le puse teriyaki y quedó espectacular. Provecho, yo tengo unos tamalitos rellenos de calabaza, pero si yo le saco el relleno al tamal con el camote poblano, que es muy sabroso, así que igual provecho. Bueno, fíjense una cosa, yo estoy muy preocupada porque estamos entrando a la época más dura del año. ¿La Navidad te parece la época más dura del año, de verdad? Claro que sí, la de comer, comprar, comer, comprar, comer, comprar, comer, comprar, y ya llega un momento que no va a poder comprar más. Y comer tampoco, ¿eh? Estoy gorda. ¿Perdón? Estoy gorda. ¿Yo dije eso? Hasta me cayó el huevo. Estoy gorda, Eduardo. Pues que se te caiga todo si la respuesta es incorrecta. Ok, sí, no, 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 está bien. Esa pregunta la vas a escuchar mucho haciendo este programa, ¿eh? Qué miedo. Ok. Pero bueno, yo ya empecé a prepararme para el maratón navideño más famoso del mundo, permítanme un segundo. Sí, ajá. Sí, ya se acerca y ya hay que estar en forma. Yo me siento casi listo ya. Eso es para un maratón. Efectivamente, es para el, ¿no conoces el maratón? Guadalupe Reyes, es una gran tradición familiar mexicana. Empiezas a tomar el día 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Ok. Y tomas todos los días hasta el 6 de enero, Día de los Reyes. El Guadalupe Reyes. Hay otros que lo hacen al revés, el rey es Guadalupe, pero yo ya no aguanto así. Yo los conozco a esos, sí. Este, o sea, que a ti te encanta la Navidad. Eh, eh. Sí, sí. ¿Te puedo dar la sobra? No te la vayas a comer. Ok. Esas son mis sobras. Ok. ¿Te encanta la Navidad entonces, decíamos? Sí, sobre todo cuando se acaba. Eduardo, no puede ser así. Bueno, yo creo que la Navidad es una de esas cosas que en realidad es más bonita en las fotos, ¿no? Como, como las pirámides o como las nalgas de Kim Kardashian. Y de ninguna manera me atrevería yo a comparar la Navidad con un par de nalgas. Aunque las dos son brillantes y polémicas y todo el mundo habla de ellas. Bueno, a mí me encantan. No las nalgas, sino la Navidad. Sí, porque todos dejamos, ¿no? Que la locura, la locura se apodere de nosotros. Por ejemplo, usted me va a decir, cualquier mujer en cualquier época del año jamás dejaría entrar un árbol gigante en su casa, ¿ah? Y ponerlo ahí en el medio de la sala como si eso fuera normal, ¿ah? Y jamás permitiría que estuvieran colgadas por toda la casa las medias de la familia. ¿Qué es eso? Totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Y qué mujer va a permitir que un hombre se le meta por la chimenea? Bueno, no generalices, Eduardo. Es mejor no generalizar. Tocó, tocó, tí, tí. Lo que sí es normal es que nosotros voluntariamente llevemos a nuestros niños a sentarse en el regazo de un desconocido, gordo, viejo y barbón en el mall para tomarles la foto. Yo la verdad es que no lo disfruté nada. ¿Sentarse en las piernas de Santa? Bueno, a mí no me tocó en Santa. A mí me tocó el conserje de mi escuela. Ay, pero ya lo superé. Qué bueno que estás bien y estás aquí con nosotros en un lugar seguro. Bueno, lo que te quería decir, que a mí me crea mucha presión esto de que Santa te vigile todo el año. Ustedes siempre le dijeron que Santa te está vigilando, que cuidado, no te trae regalos. Yo creo que ella es mucho, Eduardo. ¿Cómo? Es mucho porque es santa, es el Espíritu Santo, es Obama. Todo el mundo te espía. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, Erika, pero por lo menos tú te portas bien, ¿no? Bueno, sí. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué le va a traer Santa Claus a Charlie Sheen? Bueno, nieve, como todos los años. De verdad. Oye, ¿y sabes cuáles son las cuatro épocas de la vida para un hombre? A ver, ¿cuáles? Uno es la época en la que crees en Santa Claus. Ay, qué linda. Luego viene la época en la que ya no crees en Santa Claus. Es linda también. Después la tercera es cuando te vistes de Santa Claus. Y finalmente la cuarta es cuando eres igualito a Santa Claus. ¿Y en cuál de esas etapas estás tú? Que no se nota. Yo todavía creo en Santa Claus. Me lo imaginaba. Me lo imaginaba. Tú sabes, deberías pedirle que los iluminen, ¿no? Sobre todo a Santa, decirle, Santa, en tu carta de Navidad, Santa, yo quiero que me ilumines para regalar algo que sirva a las mujeres. Porque siempre anda regalando cosas que uno no necesita, sino que ustedes necesitan. Por ejemplo, ¿quién regaló una cámara GoPro a una mujer? O una tabla de surf, yo la he visto. O como me pasó el año pasado, que me regalaron una caja de herramientas. Buenísimas sugerencias, gracias. No, no, esas no son sugerencias. Sugerencias es una cartera, un perfume, una liposucción, una fiesta de Botox. O sea, no sé, un crucero con amigas. Ok, está bien. Pero no seas tan dura con nosotros los hombres. La verdad, nos cuesta mucho trabajo saber qué regalarle a nuestras mujeres. No somos como ustedes, que compran por profesión, por deporte, por religión, por placer, por depresión. Pero lo mejor de la Navidad, lo más loco, es que nos permite tomarnos fotos como esta. Bueno, sí, la verdad, sí. Y no solo eso, esta Navidad nos permite enviarle la foto a nuestros amigos y familiares y así amargarles la Navidad. Y por lo menos desearles que no se vean igual que nosotros el año que viene. Eso es un lindo deseo. Feliz Navidad. Bueno, yo creo que esa foto la censuraría a Instagram, porque no se salva ni con filtro. Y de repente hacemos una que esté más acorde con estos tiempos, como esta. ¿Sí? Ese es el reflejo de una sociedad. Eso sí está bonito. Estoy de acuerdo. Pero bueno, antes de terminar, yo tengo que decir que la mayor de las locuras es haberme dejado convencer de ponerme cosas como estas. Bienvenidos a Ya Era Hora. Ya Era Hora. Que no dejaran salir el pijama en televisión. Así es. Muy sexy tu pijama, por cierto. Pásale, por favor, López. Ya Era Hora, el show que le pone humor a la actualidad. Todo lo que pase en la semana, los domingos te lo contamos. Y si no, lo inventamos. ¿Cómo crees? Un poquito.